Y a que no me vayas, a que hago que se caiga la muralla de tu fe ¿Quién es Gastón? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Alfonso, Alfonso está en común ¿Y cómo está mi hija? ¿Cómo está Adrián? Gastón, ¿cómo están? Las balas alcanzaron varios órganos vitales Los dos perdieron mucha sangre y... ¿Y? No No, Gastón No ¿Qué pasa, Gastón? Gastón Lo siento Los dos acaban de morir Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!